Hola amigos de Super Testing, estamos acá para enseñarles la diferencia entre el Magic Flight y el Whisper 2 Ambos portátiles que nosotros trabajamos en el rubro del vapor Para que ustedes puedan ver las diferencias técnicas y elijan lo más conveniente para ustedes, lo más informado posible Vamos a empezar primero con el Magic Flight, el cual está confeccionado en San Diego, California Al ser un producto norteamericano nos entregan una calidad realmente superior a las copias chinas que ustedes pueden encontrar en la calle Que son muy baratas la verdad, pero no le alcanzan en ningún sentido a la calidad que entrega Magic Flight Es totalmente hecho en madera, con un cierre de vidrio, con un clic apropiado para que tú puedas cargarlo Llevarlo a cualquier parte con la carga adentro, sin que se te salga de ninguna forma ¿Cómo funciona? Funciona a través de pilas recargables, cargador que también trae el mismo kit Lo trae